Desde el año 1988, la Organización Mundial de la Salud decreta que se recuerde cara a 1 de diciembre como el día de lucha contra el SIDA, HIV, una de las pandemias que se ha llevado más vidas a nivel mundial. El martes 1 de diciembre continúan como siempre, como todo año, y vamos a estar donde hemos estado en otras oportunidades, en la esquina del Bar Avenida, Tucumán y Avenida Roca. El horario está a confirmar, pero casi te diría que es a partir de las 18 horas. Toda la persona que se lo quiere hacer puede pasar por ahí. Es un horario corto este año, no vamos a estar todo el día, pero puede llegar ahí, hacerse el test, esperar su resultado y estar ahí. Vamos a repartir folletería como siempre y dar toda la información que necesiten. A su vez, aunque si no pueden participar ninguno de estos dos días, asesoría de HIV acá en el hospital está abierto, no hay que ficharse, la atención es gratuita. Toda la información y todas las dudas que tengan con respecto al HIV podemos atenderlos y podemos escucharlos y atienden los días martes, miércoles y jueves acá en el hospital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!